La semana pasada hubo una ofrenda de $4,848.22 en los tres cultos, hubo una ofrenda de amor de $1,555 dólares y hubo un proyecto de recaudar fondos para Kenia de $650 dólares. El punto de la historia es que como iglesia, y voy a ser honesto con ustedes, esta es una cosa que me atrajo mucho de esta iglesia hace 10 años que llegué al baile y la conocí, y ahora como pastor, que esta iglesia siempre ha sido generosa. Siempre ha sido generosa. Y sé que muchos de ustedes son nuevos a la iglesia, algunos de ustedes están conociendo la iglesia, mañana Dios mediante estaremos entregando estas canastas llenas de mandato, y hay un montón de estas por toda la iglesia ahorita porque mañana se van a entregar, porque son canastas de acción de gracias, pens even baskets. Entonces mañana es otro proyecto en el cual impactamos la comunidad, y entregamos esto a familias a través de todo, de todo, este tipo de participaciones. El punto es que como iglesia, escuchen esto, como iglesia y como pastor de una iglesia, es muy fácil, o es más fácil, el pastorear iglesias generosas. Es fácil, en otras palabras, lo opuesto también es verdad, es bien difícil y bien complicado cuando pastoreas gente, en iglesia se usa la palabra stingy, ¿qué significa? Stingy. Avaros, avaros, que nos gusta alabar, somos codos, envidiosos, que nada más tenemos para nosotros. ¿Ok? Entonces, piénsen en términos de matrimonio, en términos de relaciones interpersonales con los hijos, es bien fácil ser padre de hijos que son interiorosos, que ven por el bien de otros a veces que por sí mismos. Es bien atractivo estar casado con una mujer, o con un hombre, si eres mujer, que es animoso. Entonces, por eso estamos hablando de esto esta mañana, y dentro de estos principios quiero que entendamos que lo que he descubierto dentro de ustedes, como el pastor Agustín compartió la ilusión en Pakistán, la iglesia que está siendo perseguida, y la carencia de sus países, quiero que escuchen esto. Entonces, esto que les estoy mostrando, tanto en la ofrenda, como en diente de paréntesis, la ofrenda de la semana pasada fue baja, ¿eh? Normalmente la ofrenda de los otros semanales, pues lo leas por el pib, son de 6 mil hacia arriba. 6 mil dólares hacia arriba. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entendamos es, lo que quiero que entendamos es de que, lo que estamos haciendo como iglesia, hasta cierto punto, no es heroico. No es para que, ¡eh! Aunque nos da gusto y bendecimos a mucha gente, y somos de bendición y qué buenos, pero el principio que hemos tratado de enseñar a través de esta serie, es que la generosidad en este libro es un estilo de vida. Es algo que debe ser natural. Es algo que debe ser normativo en nosotros. Tristemente, en el Antiguo Testamento, como es el día de hoy, no es el caso. Hoy en día lo que hemos hecho es, en inglés se dice, counter-culture. Va en contra de la corriente, en contra del flujo de la comunidad, en contra del flujo de la sociedad. Y especialmente cuando entramos en una temporada como la que estamos por vivir, este próximo viernes, el famoso Acción de Gracias de Jueves, pero el viernes específicamente, en el cual me encontré fotos en las de las redes sociales, en Facebook y Twitter, ya encontré fotos desde el lunes de esta semana. Desde el lunes ya hay tiendas de campaña, afuera de las tiendas. Y tengo miedo, me acabo de ofender a alguien en su tienda de campaña. No, 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 ¿verdad? Espero que no acabo de ofender a nadie sin eso. Ok, pero el punto de la historia es que entramos al famoso Black Friday, entramos al terreno de Navidad, en la cual, otra vez, esta cuestión de la economía empieza a fragmentarse y a tomar diferentes partidos. El libro de Maraquías inicia con esa conversación en la cual esta gente en el antiguo testamento estaba violando leyes divinas. Y dice esto en capítulo 3, iniciando ahí en el versículo número 8, pasaje conocido. ¿Acaso roba el hombre a Dios? En inglés dice la palabra Mare, M-E-R-E, Mare, que significa el hombre común, el hombre plano, el hombre pleno, el hombre sencillo, el cual dice, ¿Acaso robará el hombre a Dios? Ahora, mantengan esto en mente, por favor, mientras que déjense pasar. La palabra robar, en este pasaje, implica la palabra, ¿Han escuchado la palabra en inglés, bullying? Aprovecharse, abusar, cuando un país entra a otro y lo oprime, lo opresa, lo destruye, lo abusa, le quita sus impuestos, ¿Qué les explico? Impone sus leyes, eso es lo que está diciendo. Está preguntando a la idea, ¿Acaso podrá el hombre bullying Dios? Ahora, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Creen que podemos hacer bullying a Dios nosotros? ¿Creen que podemos aprovecharnos de Dios? Porque vean, vean lo que está sucediendo. Ustedes me están bullying, me están robando, es lo que está implicando. Ahora, la pregunta es esa, si realmente el hombre no puede hacer esto, ¿Cómo es que la cultura, cómo es que el cristiano muchas veces llega a tener esa actitud, de la actitud de Dios, 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 que es lo que nos preguntaron, pero observen esto. Cuando el hombre empieza a ver sus posesiones, resources, lo que poseemos, casa, carro, dinero, salud, fuerza, juventud, matrimonio, hijos, lo que posee el hombre, cuando lo empieza a ver como algo de reclamo, en inglés se dice entitlement, que piensa que lo merece, que piensa que es de él, el hombre se va a olvidar que es un regalo de Dios. Eso implica que es cuando el hombre empieza a decir, yo tengo porque trabajo, y trabajo duro, por eso tengo. Ellos no tienen porque no trabajan. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Esa filosofía? Por flojos no tienen. Yo tengo, yo he acumulado, yo he trabajado, inclusive ahora estoy cerca de la pensión famosa, estoy cerca de jubilarme porque tengo este tipo de, porque trabajé dos años. De lo cual hay cierta verdad, pero al final de la historia no es así. ¿Saben por qué no es así? Porque la semana pasada, el pastor Agustín, Joseph, que estuvo aquí de Pakistán, no mostró con diferentes fotos, con diferentes testimonios, que realmente lo que tenemos no es necesariamente lo que trabajamos, lo tenemos por circunstancias. Porque si ustedes hubieran nacido en Pakistán, si ustedes hubieran nacido hace 400 años, en la era medieval, en países donde hay carencia, no tuviéramos lo que tenemos. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces el punto de la historia es esto, que gracias a los que trabajamos y no hay nada en el punto de trabajo, pero al final de la historia, independientemente de lo poquito o lo mucho que tenemos, todo pertenece y proviene de quién? De Dios. En otras palabras, el Señor nos concede estar en una nación como esta, en la cual el presidente Obama acaba de hablar hace algunos días, reformas migratorias, de los cuales ahora beneficiar mucha gente. ¿Sí me explico? Independientemente de cuál es tu manera de verte esto, al final de la historia estamos siendo parte de un país que es bendecido, de lo cual lo he dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más, no estamos aquí para dar disculpas porque hemos sido bendecidos, no quiero que te sientas mal porque has sido bendecido, simplemente lo que quiero es que, ya sea que es poquito, o sea mucho lo que tienes o lo que se te ha puesto en tus manos, hermanos, recuerdes que es un regalo de Dios, no es porque trabajaste duro, porque para empezar, ¿quién provee el trabajo? Pero Dios, ¿quién provee las fuerzas para el trabajo? ¿Quién provee la habilidad de ser bilingüe y puedas hablar dos idiomas, si es tu caso? ¿Quién te lo da? ¿Sí me explico? En otras palabras, tenemos este tipo de mentalidad de que empezamos a actuar y a pensar como si fuéramos dueños, cuando realmente lo que el Señor nos habla, desde el libro de Génesis, que el problema del ser humano no es la cantidad o la ausencia de posesiones, es su manera de verse a sí mismo, y la Biblia enseña que hubo un ángel de luz que guiaba los foros celestiales y dirigía la adoración en el cielo, y un día decidió rebelarse, y en lugar de ser un administrador, un agente de gerente en la empresa, que simplemente administra, él se hizo hacer dueño, y quiso la adoración para él, y encontramos lo que es la rebeldía a través de este ser llamado Lucifer, que se va a llamar más adelante Satanás. Entonces, el problema número uno del ser humano, es que a través del pecado que entra en el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva, la serpiente, la conversación, es que el hombre decide, decide nombrarse dueño, de lo cual, escuchen esto, este nombramiento de ser dueño de su vida, de decirle a Dios, yo quiero ser como tú, pero no vas a decir qué hacer con mi vida, mucho menos con mis posesiones, es cuando cometimos lo que se llama traición cósmica, cosmic treason, se dice en inglés. Rompimos las leyes divinas, rompimos las leyes universales, de tal manera que cuando tú llegas a entender que Cristo es tu salvador, que Cristo es aquel que murió por nosotros, que Cristo que dejó absolutamente la gloria del Padre, y se hizo hombre, dice Pablo en Filipinos capítulo 2, se hace hombre, y estando en la condición de hombre, se hace siervo, y en condición de siervo llega a muerte, y muerte de cruz, es para que Él nos lleve, una vez más, de creernos dueños, a movernos a gerencias, porque esa es la gerencia, es cuando entiendes que simplemente estás administrando, es cuando realmente entiendes que hay libertad, una vez más, una vez más, platicando con el pastor Agustín de Pakistán, estas últimas semanas, es fascinante porque, él me estaba diciendo la semana pasada, que tiene que regresar antes de Navidad, para su casa, aparte de las fiestas célebres, y la Navidad, pero principalmente porque en la tercera semana de enero, se casa su hijo mayor, que tiene tres hijos, dos varones y una mujer, pero el mayor se va a casar, 24, 25 años, por ahí el chamán, pero el punto de la historia, que es lo fascinante para mí, es que él, ellos, en Pakistán, culturalmente, cristianos y cristianos, practican lo que se le llama matrimonios arreglados, arranged marriages, de tal manera que él como pastor, él como individuo, él tiene casi 30 años casado con su esposa, la cual él conoció el día de la boda. Yo volví. ¿Te gusta la idea de la boda? Lo irónico de la historia es que estas culturas tienen un índice de reforcio extremadamente bajo. Es irónico, ¿cierto? Ok, el punto de la historia es esto, él tiene que regresar, porque él tiene que ir a la boda de su hijo, el cual, la chamán, la va a conocer el día de la boda. Entonces, mi conversión con él ha sido en ese sentido de que, ok, porque como cristiano, yo digo, ok, esto es un tema sculptural, ¿de dónde sacas en la boda? O sea, en otro lado, ustedes como pakistaníes, como personas del medio oriente, ¿cómo ven ustedes nuestro sistema de matrimonio? ¿Cómo lo ven? Nosotros no seguimos eso, obviamente, y no creo que mis hijos lo quieran implementar en mi casa, pero, ¿cómo lo ven eso? Bueno, la cosa es que está bien. Dentro de la conversión empieza a platicar él que, dentro de la cultura musulmana, que ahora cristianos, musulmanes, musulmanes son la mayoría en esos países. En esos países no existe clase media, típicamente. Está el rico y el que no tiene literalmente nada. Entonces, entre los ricos de los musulmanes, que son muchos, hay muchos musulmanes ricos, dice él que practican lo mismo. La única diferencia es que ellos lo practican exclusivamente y en su gran mayoría, nada más entre ellos, ellos no permiten casarse por algunos niños. Lo triste y lo mal de ese cuadro, aparte, es de que se casan entre hermanos, se casan entre primos. Y es un problema serio, porque yo les decía, ¿cómo nacen los niños? ¿Qué problemas hay genéticos? Y es un rebajo. Es una cosa fea. Pero saben ustedes la razón número uno por la cual la gente rica de estos países, sobre esta cultura, quieren o prefieren casarse así, es porque no quieren gay, el dinero, las riquezas, salgan de la familia. De lo cual, me dio hasta cierta manera, un poquito de gusto escuchar eso, en ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero me da la impresión de que estas culturas, lo cual yo sé que los otros, yo sé que lo hacen, todavía valen, tienen alta estima a la familia. La tienen alta estima, cosa que nosotros, tristemente, no es el caso, la primera parte del tiempo. Pero en segundo lugar, me dio la impresión de que, en medio de toda esta imposición de que la persona no está en libertad de escoger, de que hacen esta cuestión entre hermanos y entre primos que se casan entre sí mismos, obviamente lo vemos como un abuso en nuestra cultura. Nuestros hijos dijeron, ah, ¿cómo casarme con mi hermano? Uy, con mi primo, que no sé qué. Ok, cuando hablo de esta traición cósmica, es la misma implicación. En otras palabras, tengamos cuidado en ver culturas de otros países, religiones forales de los otros, y ver la paja en el lobo de ellos, y no ver, ¿qué dice la palabra de Dios? No ver el leño en el trono. ¿Sí? En el sentido de que, tal vez no hacemos este tipo de inmoralidades, de inmoralidad con quien se casan, o de que se casen entre hermanos, pero cuando tratemos los recursos, sí lo hacemos. Cuando actuamos económicamente, y nuestra chequera, nuestra cuenta de banco, que simplemente es un indicador, como en el tablero del carro, que nos dice, engine, 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 o cambio de aceite, ustedes saben que el problema no es la luz. ¿Qué es el problema? Es un problema de que, esta luz me está indicando que dentro de la máquina, dentro del motor, hay un problema serio. Sí, este nada más es un indicador, es una luz que se me prende, y me dice, hey, hey, cambio de aceite, o lo que sea. Sí, esto es lo que es nuestra chequera, eso es lo que es nuestras finanzas, es simplemente un indicador de un problema más serio, y el problema serio, es que no queremos ser derechos, queremos ser dueños, de tal manera, de tal manera, que aquí es donde tenemos que entender, que el punto de la historia, no es tanto que necesitamos sentirnos culpables, de cómo manejamos nuestro dinero. El punto de la historia, no es culpabilidad, el punto de la historia, es dejar de confiar en nosotros mismos. El punto de la historia, es que dejemos de asumir, que no sabemos lo que estamos haciendo, si el problema de esta nación, escuchen esto. ¿Sabían ustedes que el 75%, el 75% de las riquezas de este mundo, en nuestra generación, está en las manos de un 5% de la población del mundo? 5% de la población del mundo, tiene el 75% de las riquezas de este mundo. Aquí está lo alarmante. ¿Dónde creen ustedes que está la mayoría del 5%? ¿Dónde creen que estamos el 5%? Y yo sé que no se sienten ricos hasta mañana ustedes. Yo sé que en sus mentes están diciendo, los ricos, los que viven en tal color, los ricos, no, los ricos mi patrón. ¿Sí os digo? Yo sé que en sus mentes están diciendo, ricos, Bill Gates. No, no, Bill Gates es el chavo rico. Yo sé que no nos sentimos ricos, pero si yo ahorita, si yo ahorita,